¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Tú no viste video de Youtube? No, no, ahí está tu video, tu video. ¿Y Youtube? Sí, Youtube. Yo tengo el hombro ahorita. Son 3 otros videos. ¿Cómo se llama el video? Eh... no, eh... ¡Eso es bola alta, come on! Eh, eh... Eh, eh... Toronto, Toronto... ¿Está bien a comprar la mejor tienda? Muchacho, va a estar aquí... Toronto, Toronto, un... Uno, dos y tres, son 3. ¿Por qué le dice uno y tres? Yo lo puse. O sea, son 3 videos. ¡Eso es, coño! ¡Eso es! ¡Ahorabuena, eh! ¡Vamos! ¡Ay, no le dice uno y tres! ¡Vamos! 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 Mira los cabros, mira los cabros Careta así de mierda Careta, coño Tú te estás guardando demasiado ¿Cómo te vas a pegar así? ¿Cómo te cuadra así? Sí, yo mío va a pegar con pasellera No, no, pero no puedes hacer que lo saquen el primer inning A ver, el primer inning en Careta Ya Una bola mala, Ramón Una bola mala La bola mala 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 ¡Vamos, caballada! ¡Vamos, caballada! Cállate, caballada! ¡Vamos, caballada! ¡Vamos, caballada! ¡Vamos, caballada! Deja de tu dedo de tu soya, aquí estamos. Entrando para acá, allá moca chica, mi gente, que gusten esta vaya. Estamos ganando 3 a 0. ¡Vamos unos cabos, vamos, un salto! ¡Al obvio! ¡La que lindo, bolobio! Gracias.